Así es, allí se encuentra Gisela Medina, nuestra colega a quien le damos paso en este momento. Sí, es para contarles que estamos en este momento en vivo, mostrando cuál es la prueba que se está realizando. Y acá nos va a relatar esto Fabio Cambarelli. Fabio, contanos un poco, ¿qué es lo que está viendo la gente en su casa? Bueno, acá se va a hacer una prueba del pórtico, de lo que denominan el marco A. La grúa, que es ese mecanismo de grúa que le da, donde se va a ubicar el mini submarino. En este momento se va a hacer la prueba del funcionamiento de ese pórtico con ese contenedor que se ve ahí blanco, que tiene el 120% del peso del mini submarino. Es decir, tiene un 20% más. Haciendo una prueba del movimiento, del funcionamiento total del pórtico, se va a certificar. Si pasa esta prueba, se continúa con la instalación del equipamiento. Es decir, posteriormente tienen que instalar el mini submarino. No se sabe si se va a realizar esta noche o si se va a hacer mañana en la mañana, de acuerdo a las condiciones climáticas. También tienen que instalar posteriormente la cámara hiperbálica y otro componente que está en el muelle. O sea, esto lo que están haciendo es una especie de simulacro para ver si aguanta o si soporta el peso que en teoría tendría el mini submarino. Es para no exponer, digamos, el equipamiento original. Sí, así es. Y se tiene que certificar todo el procedimiento de la grúa, es la certificación de la grúa, del pórtico. O sea, que esto es así, prueba y error de alguna manera, digamos. Tienen que primero ver que perfectamente reúna todas las condiciones, en este caso para el transporte y demás, para que no tenga que tener alguno imprevisto en alta mar. Sí, por supuesto. Ese es el paso que tiene que... Que está en un procedimiento. Que lo tienen que cumplir necesariamente. O sea que lo estamos viendo en este momento en vivo, la prueba que nos decía que es necesaria, Fabio Cambareri, para ver si realmente todo esto que se dispuso, esta obra de ingeniería, finalmente va a resultar. Quiero agregar que esto no es un procedimiento del puerto. Esto es una... Esto que tiene que ver con lo que es la empresa que está equipando, ordenando todo el procedimiento del equipamiento del buque. Esto no es algo que lo hayamos dispuesto nosotros, es algo que ya viene así. Es parte del procedimiento que impone este tipo de operación, de instalación de este equipamiento. Bueno, mientras nosotros observamos, también les quería contar, porque de pronto vemos que hay algunos medios... Los medios nacionales se fueron porque hubo un problema de enlace. Así que en este momento los únicos que están saliendo en vivo somos nosotros, Canal 9, Comodoro, Rivadavia. Tuvieron un problema de enlace, no se sabe qué pasó, entonces nos quedamos acá y casualmente en este momento la prueba la están pudiendo ver en vivo todos los televidentes de Canal 9, Comodoro, Rivadavia. Y también lo que nos agregaba Fabio Cambareri es destacar este gesto que tuvo cada vecino de Comodoro que se acercó hacia la costanera, que con bandera flameando venían a despedir al Soficiem, que bueno, se sabe que por ahora no va a partir. Nosotros volvemos a estudios, si quieren, o pueden seguir observando, como estamos observando en este momento, si la prueba va a calificar o no, para que sigan haciendo movimientos sobre el Soficiem y finalmente pueda zarpar en la jornada de mañana domingo. Bueno, muchas gracias Gisela, seguramente vamos a estar retornando en algunos momentos más ya con un cierre de todo lo que pueda llegar a ocurrir allí, pero ya teniendo algunas confirmaciones, por ejemplo, de que hoy no va a partir este buque noruego que lleva el submarino con capacidad para 16 personas, que se están realizando las pruebas correspondientes después de que durante varios días se ha estado acondicionando precisamente a este buque con un trabajo que han realizado empresas y trabajadores de Comodoro Rivadavia y ahora, como decíamos, se está efectuando esta prueba, este simulacro, como se quiera denominar, para evitar cualquier tipo de fallas que luego se puedan llegar a producir, porque una vez, obviamente, que parta el buque, está toda la esperanza depositada, obviamente, en poder llegar a la zona de rescate, donde se encontraría el submarino desaparecido precisamente hace 10 días. Estamos viendo estas imágenes que estamos produciendo a través de Canal 9 en vivo y en directo desde el puerto de Comodoro Rivadavia. Bien, recordemos que estas imágenes que estamos viendo son justamente para preservar la integridad del mini submarino, porque en caso de fallar no se estaría afectando al mini submarino, por eso mismo se están realizando estas pruebas previas antes de que salte el SOFI 100 en rescate de los tripulantes de Lara San Juan, que recordemos desde el miércoles pasado que no se tiene comunicación con ellos, fue la última comunicación que se tuvo y hoy se está trabajando en un radio de 50 kilómetros para tratar de dar con los buques. Recordemos que este SOFI 100 únicamente lo que va a ser y que no va a ser tarea de menor relevancia, es el rescate. Está abocado al rescate, no a la búsqueda de los tripulantes, sino al rescate. Para la búsqueda está otro equipamiento allí en la zona, como decíamos, en un radio de 50 kilómetros, trabajando intensamente también, y el SOFI 100 con este mini submarino están abocados al rescate.